Si yo puedo estudiar Ingeniería en Sistema, me gustaría que los niños conocieran más sobre la tecnología. Si yo puedo, tú puedes. Si yo puedo ser ingeniera ambiental, tú también lo puedes hacer. Solo es cuestión de que tengas amor por querer superarte, amor de querer cambiar tu realidad y amor por querer estudiar. Si yo puedo ser abogada, buscaría soluciones a problemas que tenemos en nuestros territorios. Si yo puedo, ustedes también pueden ir de la carrera que guste. Si yo puedo estudiar trabajo social por la nueva política de gratuidad, tú también lo puedes hacer, matricúlate. Si yo puedo ser ingeniero ambiental, tú también puedes. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.